Si estás viendo este video, debe ser porque quieres mejorar la comodidad de tu gato y evitar perjudicarla inconscientemente, ya que sí, algunas veces lo lastimamos sin querer, de alguna u otra forma. Si es así, estás en el lugar indicado. Antes que nada, cabe aclarar que no todos los gatos son iguales. Algunos pueden estar más acostumbrados a ciertas cosas, mientras otros pueden ser menos tolerantes con lo que estoy por mencionarte, así que te diré algunas de las cosas más comunes de nuestros compañeros felinos. Ahora bien, comencemos. Número 1. La suciedad. Como seguramente ya te habrás dado cuenta, los gatos son animales muy higiénicos consigo mismos, pero también lo son con sus propiedades. Por eso es muy importante que mantengas limpio todo lo que le pertenece, en especial su plato de comida. Así como también debes recordar lavar su plato de agua y cambiarla constantemente, pues si no lo haces, seguramente se rehusará beber y tendrá sed. De igual manera, limpia regularmente sus juguetes y sobre todo su cama, caja o el lugar donde duerma, ya que si está sucio, no querrá dormir ahí. Número 2. Los baños. No es un secreto que a los gatos les moleste el agua, y como dije en el primer punto, los gatos son higiénicos por sí solos, por lo que no hay necesidad alguna de bañarlos, ya que ellos constantemente se están lamiendo todo el cuerpo, así que evita bañarlos. Sirve que te salvas de recibir un buen rasguño de su parte. Ah, pero si aún así decides bañarlo, por favor no le pongas shampoo o jabón de aromas. Te explico por qué en el siguiente punto. Número 3. Fuertes aromas. En este punto te tengo que hacer varias recomendaciones para que no perjudiques a tu mascota. Lo primero es no ponerte perfume cerca de él, y mucho menos ponerle perfume directamente a tu gato para que huela bonito, ya que lastimará su olfato. También evita que su lugar para dormir esté cerca de tu contenedor de basura, para que no reciba malos aromas. ¿Y recuerdas lo que te dije en el punto anterior sobre el shampoo o jabón de aroma? Pues pasa que el daño es similar al del perfume, aunque quizás peor ya que lo tendrá impregnado en todo su pelaje, así que el aroma lo seguirá donde vaya, y esto causará problemas de estrés y daños a su pequeña nariz. Recuerda que nuestros meninos son animales con un olfato muy desarrollado. Por lo tanto, al ser tan sensibles al percibir aromas, es muy común que algunos les resulten molestos, así como irritantes, y pueden hacerles daño. Número 4. Ruidos fuertes. El problema es similar al del punto anterior, ya que además del olfato, también su oído está muy desarrollado. Por lo tanto, les molesta el escándalo en todas sus formas, desde la música, la televisión con mucho volumen, bullicio causado por un grupo de personas, o incluso tu propia voz. Ya que, si es que eres una persona que grita mucho al hablar, o te sueltas unas grandes carcajadas cerca de tu mascota, seguramente lo has de molestar. Cabe mencionar que evites al máximo despertarlo con un ruido excesivamente fuerte, ya que incluso podrías hacerlo huir de casa por el susto. Número 5. Recibir caricias que no pidieron. Si tu gato está tranquilo, relajado, en paz, entonces no lo molestes, buscando acariciarlo, ya que solo lo pondrás de mal humor. Y si eres tan insistente que lo cargas cuando a él no le interesa ser acariciado, seguramente buscará librarse de tus brazos a como del lugar, y te terminará dejando más de un rasguño. Así que, evítate ese problema. Número 6. No recibir caricias cuando las quieren. Así es, resulta irónico y gracioso que este punto sea contraparte al anterior. Pero, ¿qué podemos hacer? Los gatos son criaturas realmente caprichosas y delicadas, por lo que si en algún momento tu mascota se te acerca buscando tu atención y tú no le correspondes, seguramente le harás enojar por tu indiferencia, y considerando lo orgullosos que son, se alejará de ti. Así que, cuando llegue tallándose en tus piernas, pegue su cabeza con tu mano, o se manifieste paseando por el teclado de tu computadora, acarícialo, aunque sea durante un minuto, y así lo tendrás contento. Entonces, espero que esta información te sea útil. Si es así, te agradecería que me apoyes suscribiéndote al canal y siguiendo nuestras redes sociales para más contenido. Con tu ayuda, podemos hacer posible aquel sueño. Si tienes alguna duda, déjame un comentario y lo contestaré lo más rápido posible. Sigamos moviendo colitas a la derecha.